¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día nos encontramos otra vuelta aquí en la ciudad de Oruro. Y bueno, pues hoy quiero hacer un video un poco diferente. En este video quiero que se trate un poco más sensible, ¿no? Todos saben que con este tema del coronavirus, con este tema de que no hay empleos y demás, hay muchas personas, y yo no especialmente he visto personas que están en las calles con banderitas blancas o las personas humildes que están ahí pidiendo alguna limosna o algo. Bueno, pues son las personas que más lo necesitan, porque la verdad es que tienen la necesidad de salir a las calles a pedir ayuda, a pedir, o sea, algo de alimentos, tal vez dinero y demás. Es lamentable, ¿no? Cómo está viviendo la verdad el país. Más que ahora, que la verdad en Bolivia ya está rondeando ya casi los sesenta y tantos mil casos de coronavirus que hay, y bueno, pues ya se está afectando. Ahora ya no solo son desconocidos los que se infectan, sino son ya conocidos, son ya personas más cercanas. Y bueno, entonces está un poco más entregada la situación, se podría decir, ¿no? Y quiero que este video sea un poco más... Más serio, se podría decir. Voy a ir a las calles, voy a entregar a estas personas algo de ayuda, por lo menos quiero apurar con un granito de arena. Vamos a tratar de ir al mercado, me van a acompañar en eso. Ya van a ver todo lo que es el video. Quiero que este video salga bien, espero que les guste, que es lo más importante. Me voy a dirigir al mercado, voy a comprar todas las cosas que vamos a necesitar para el día de hoy. Y bueno, pues sin más que decir, comenzamos el video. Como se había dicho, ahorita me encuentro con mi primo, ahí está. Este es el mercado más ocurrido que es de aquí, de la ciudad de Orudo, que es el mercado Bolívar, ¿no? Que es el mercado principal de aquí de Orudo. Y bueno, vamos a ir un poco grabando, un poco blogueando, un poco documentando cómo está la situación. Vamos a ir a comprar algunas pocas cosas y la verdad es que se nota que está ahí yendo. Y no sé, por precauciones vamos a ir por otros lugares. Realmente aquí en Bolivia los casos de coronavirus se están subiendo mucho, ¿no? La verdad se están ya registrando casos al día de los mil, dos mil casos y es ya un poco alarmante, ¿no? Ahora no solo son desconocidos las personas que se están contagiando, sino ya son conocidos, son familiares, son amigos o amigos de otros y demás, ¿no? Ya son personas un poco más cercanas. Y la verdad ya es un poco más lamentable. Aquí en Bolivia ya estamos llegando ya casi a los 70 mil casos de coronavirus que es hoy a la fecha. Y es lamentable, ¿no? Vamos dirigiendo un cacho al Mercado Bolívar y vamos a comprar todas las cosas que necesitamos para el día de hoy. Y este, se van a atropellar a la verga. Y como podrán ver ya nos encontramos en el Mercado Bolívar y vamos a comprar las cosas que necesitamos para las personas, ¿no? Bueno, ya estamos aquí comprando las granolas. Un poco de yogur. 53. Ya, listo casi, gracias. Gracias. Ya hemos comprado eso de las granolas. Vamos a comprar eso de dos sobrecitos de api para su desayuno de las personas. Vamos a comprar dos besitos de esos chocolates. Ya hemos comprado algunas cosas, una de las cosas principales para poder darles. Y nos falta algunas cositas más para comprar. Pero la verdad es que está súper bien. Siempre hace falta un robo de papel y gente a comprar esto que está a 10 pesos. ¿Estás me comprando? Ya. Ya llegamos a un lugar más tranquilo porque la verdad es que ayer estaba un culo de estado a mí y ya estábamos un poco incómodos. Vamos a comprar las cositas, son estos que son una granola, que nos costó la unidad a 5 bolivianos. Muy bien, ¿no? El precio para su desayuno más que todo. Esta bolsita es un poco para más su desayuno, se podría decir, ¿no? También siempre es necesario un rollo de papel higiénico. También, ¿no? Una bolsita de esto de yogur, que es sabor duraz. Compramos de varios sabores que nos costó la unidad a 7 bolivianos. También en eso compramos esto que también es para su desayuno. Es una cocoa, que nos costó más o menos la unidad a 3 bolivianos. Y también lo que es un api, ¿no? Solo 3.50 la unidad. Y otro bolito que vamos a repartir. Que contienen todas las bolsitas. Ya tenemos todo listo. Ya estamos aquí para entregar las bolsitas. Pues estamos buscando a las personas que lo necesiten. No sé, es que vamos a ver. También te vi a algunas personas por un sector. Voy a grabar más o menos a escondidas porque no quiero sonar nada mal. ¿Verdad esto? ¿Ya? No hay evidencias. Claro. ¡Muchas gracias! Hay algunas personas más por este sector. Hay muchas personas, la verdad. ¿Ya? ¿Listo? Que le vaya bien. Para que desayunen ya. Que le vaya bien. ¿Ya? Solo trajimos 4, pero vamos a entregar otros más. Estamos aquí por la zona de la ranchería, que también están por acá. ¿Qué les puedo decir? Ya hemos entregado a las personas. Pues nos ha faltado. No he podido grabar mucho. Pero bueno, pues ya me voy dirigiendo a mi casa porque ya es como ya más o menos las 2 de la tarde. Es una experiencia muy bonita a las personas porque la verdad. Te lo agradecen, ¿no? Pues ya me voy dirigiendo y bueno, hablamos más tarde. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, pues sin más que decir. Si les ha gustado, suscríbanse a mi canal. Síganme en mis diferentes redes sociales que son en Facebook, en Instagram, en TikTok. Compartan el video. Para lo que les haya gustado, denle like a este video. Y yo soy Julio Sato y nos vemos en un próximo video. Bye.